Música Hay queridas mujeres bellas, una rata es piñola Hay queridas mujeres bellas, una rata es piñola Ay mi prima La tuya Ya me dio por carantzalas que no quedo de nada No busco poner la mesa, mucho menos poderla Urra, que allá arriba trajo premio Hay queridas mujeres bellas, una rata es piñola Hay queridas mujeres bellas, una rata es piñola Música Tu mangelera te va a cantar, a quien lo pende, no vale na Música Tu mangelera te va a cantar, a quien lo pende, no vale na Música Tu mangelera te va a cantar, a quien lo pende, no vale na Música Tu mangelera te va a cantar, a quien lo pende, no vale na Música Ella vive en pollera, te va a cantar, a quien lo pende, no vale na Música Tremenda Música Ella vive en pollera, tremenda en Panamá Ella vive en pollera, tremenda en Panamá Música 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 Alabar en el río Música Música Se robaron la cadena, decía que era un ladrón Me robó la manteca, que al pon y se la llevó Música 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 Las puertas me la robó, las puertas que la robó, las puertas que la robó, las puertas que la robó Viejo ladrón, viejo ladrón Viejo ladrón, ladrón, ladrón ¡Con insta y cocina! Las fiendas del arrobo, las fiendas del arrobo Las fiendas del arrobo, las fiendas del arrobo Viejo ladrón, viejo ladrón, ladrón, ladrón ¡Ay, listo mío, la gente compartada! Las fiendas del arrobo, las fiendas del arrobo, las fiendas del arrobo Se formó la cadena de cienero ladrón Era la bola y manteca que al poli se la llevó Dos visitas No quedó ni una Se romaron la cadena de cienero ladrón Era la bola y manteca que al poli se la llevó La bola y manteca que al poli se la llevó Se romaron la cadena de cienero ladrón